Bueno, muy bien, entonces vamos a, no sé si cerrar es la mejor palabra, me gustaría decir que también vamos a abrir, es una mejor forma de expresar lo que sentimos seguramente con Robinson, no lo hablé con él porque no tuvimos ni tiempo de hablar en estos días a veces, en realidad algunas cosas, pero creo que bueno, estar con tanta gente a esta hora de la noche, del último día, de una semana intensísima, creo que hice mucho y ahorro algunas palabras, es decir, aquí se han hablado de temas innumerables, de una gran diversidad con personas que vinieron de más o menos 15 países y estamos aquí, no siempre ocurre en nuestra red, la verdad, a veces ya el último, la gente está más cansada y quizás deja de participar, así que esto muestra también la intensidad de los debates que ustedes tienen aquí en Chile y que bueno, por suerte la reunión de nuestra red de algún modo dio un marco para que pudiéramos agregar aquí visiones muy distintas, lo hicimos de forma provocativa en algún momento, trayendo personas que sabíamos que tenían posiciones muy divergentes y sin embargo creo que el producto final es algo de lo que podemos estar medianamente contentos y esperanzados de que este es el camino, es difícil estar de acuerdo en todo, pero la construcción de conocimiento y la co-construcción de conocimiento es lo que nos mueve en nuestra red y creo que aquí hay un ejemplo de cómo se puede intentar avanzar. Yo quiero agradecer personalmente a Robinson y a través de Robinson y de Martín a la universidad por acogernos con tanta cordialidad, no me voy a olvidar fácilmente de las charlas que dieron el decano de ciencias sociales y el director de sociología, que siento que blindaron de algún modo lo que íbamos a hacer en esta reunión, fue casi como si hubiera alguien ahí hoy diciendo que podíamos hablar de cosas críticas, fue muy buena esa conversación inicial que va a estar online como todos los demás videos que pondremos de todas las sesiones plenarias, fue muy importante. Gracias Robinson también por todo tu esfuerzo, que ha sido mucho y espero que sea gratificante en más de un sentido. Ciertamente la red agradece mucho tanto esfuerzo porque organizar todas estas reuniones exigen muchísimo esfuerzo y además la capacidad de poder traer actores que no es fácil traer a un ámbito académico, la academia genera desconfianza con mucha razón por desgracia, eso pasa en todas partes y poder ganarse esa confianza realmente hay mucho mérito en Robinson y su tarea y sus colegas, muchos de ustedes apoyándolo ahí, creo que eso lo valoramos muchísimo. Yo creo que sin duda, no sé si alguien me contradecirá de los miembros de la red, pero posiblemente este ha sido el conversatorio más pleno que hemos logrado tener. Hubo uno que hubiera quizás sido igual pero nos lo interrumpió, un huracán, vino el huracán, no me acuerdo su nombre, en Guadalajara y nos obligaron a salir corriendo del edificio del Congreso, donde hay que recordar estábamos en la sala de las legisladoras. Otra relación con el tema mujer que no me había olvidado, estábamos en la sala de las legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco y el huracán, no me acuerdo su nombre, nos echó. Si no ese conversatorio hubiera sido bien, fuerte. Hubo un indígena que acababa de salir de la cárcel, un indígena de la tribu Jack y el norte de México y estuvo con nosotros ahí. Lograron traer a unos colegas ahí, fue una reunión también que está online todo el país. Pero este ha sido el más pleno. Ha tenido una gran diversidad de actores sociales que han hablado con mucha honestidad y apertura. Para los que no somos de Chile, esto ha sido un espacio de aprendizaje formidable, porque si queríamos algo era escuchar a los chilenos las cosas que escuchamos. Tuvo una función de aprendizaje muy grande. Y de confirmación de cosas que sabían, pero no es lo mismo escucharlas de ustedes que son los actores locales. Bueno, creo que encarno en lo que estoy diciendo lo que es lo que han estado de la red aquí, piensan y han sentido. Me consta, recién hablé con Emmanuel, un nigeriano, lo habrán visto por aquí, uno de los pocos individuos de color que tuvimos aquí. Otra cosa que hay que decir. Y él se fue muy contento, pudo interactuar a pesar de que no habla una palabra de español, se las anheló, habló con los que pudo y se llevó una buena experiencia. Yo lo conozco a Emmanuel hace tiempo que hizo un postdoctorado conmigo y es del sur de Nigeria, de la parte más pobre de Nigeria, el único miembro de la red que tenemos en Nigeria. Y estuvo por aquí, hizo cuestión y tuvo que vencer las dificultades de la visa que le puso la embajada de Chile del Reino Unido donde está en este momento. Bueno, hasta eso lo menciono porque hay gente que aprecia esto y seguramente cada uno de los miembros de la red hablar en este momento tendría un discurso similar. Gracias a todos por la acogida. Todo lo que hemos hecho en las sesiones plenarias está grabado en video y será puesto a la brevedad posible online con apenas unas emisiones por errores. Solemos poner los videos completos porque hacemos una biblioteca. Creo que las discusiones han sido de gran relevancia. Un solo comentario para terminar. Cuando uno hace una pequeña evaluación, que es muy difícil de hacer porque uno no pudo estar en todas las sesiones, aunque los relatos del fin del día ayudan un poco imaginarse lo que pasó, es imposible. Pero cuando uno piensa en la temática que nos propusimos y después de las discusiones que tuvimos, incluso ahora que discutimos la declaración, por ejemplo, me queda a mí una sensación de que hemos discutido muchísimo de estas desigualdades estructurales. Entonces, ciertamente le hemos dado en esta reunión un tremendo peso al género y a la etnicidad, o como prefieren aquí algunos hablar de los pueblos originarios, distinguiéndolo de etnicidad, pero casi no hemos hablado de clase social. Lo hemos hecho implícitamente. No ha habido una sola ponencia y no ha habido una sola presentación en las mesas redondas hablando de clase social. Y esto a mí me parece preocupante, pero como pensamiento para próximas reuniones y en nuestro trabajo. Porque estamos en una forma de desbalance. Por supuesto hay otras desigualdades aquí. ¿Cómo era el nombre? ¿Nombre? Mirce. No, le dije. Mirce. Como Florencia nos mostró, las desigualdades hectáreas son fundamentales. Faltaban los más viejitos acá. Tuvimos una niña, pero podrían estar los más viejitos. Hablando también de los problemas del agua que afectan a la población de, no sé, 65, 70 o más para arriba. Y podríamos agregar muchas otras desigualdades. Pero la de clase a mí personalmente me preocupa, porque además estaba en el título y parece que no la entramos. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Nos lo han robado? Yo creo que sí. ¿Por qué no hablamos de clases? ¿Por qué no las estudiamos más? Si esto es fundamental. Bueno, es un pensamiento de cara también a lo que ustedes hacen. Ciertamente para nosotros es un desafío, porque tenemos el problema de la red nosotros. Está faltando esa cuestión de la clase. Pero eso es solo un comentario. El tema en general, para mí, es de una gran gratificación por haber estado aquí, por anunciarlos a todos, disfrutar del evento, que lo he disfrutado mucho. Y espero que haya sido también la experiencia de ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a agregar más, porque creo que están todos cansados y cansados. Quieren ir a la fiesta, ¿cierto? Cuando esto tenemos una fiesta. Yo solamente quisiera agradecer a todas las personas, particularmente a las personas que vienen del extranjero. Me llegó la estadística por aquí. Participaron 150 personas inscritas de Chile, 100 personas del extranjero. Tanto las personas del extranjero se valora, porque la distancia es larga, la inversión es alta, el tiempo, todo eso se valora mucho. Como dijo Esteban, desde África, desde Europa, desde Norteamérica, de toda América Latina, hemos creo que creado una reunión donde hay una diversidad enorme. Yo creo que esta diversidad hay que valorarla. Evidentemente esta diversidad a veces es contradictoria. Tenemos visiones distintas, venimos de países distintos, tenemos ideologías distintas, culturas distintas, formas de ver el mundo distintas, pero lo importante es que a pesar de todo eso estamos aquí. Y yo creo que eso hay que valorarlo. Porque en realidad, en esta diversidad es donde nosotros tenemos que tratar de hacer emergir algo nuevo. Porque yo creo que la conclusión de esto es que en realidad estamos muy mal con el agua. O sea, estamos en una crisis pero profunda. Y que no es una crisis hídrica. La crisis hídrica, el agua refleja y crea una crisis más estructural. Una crisis del capitalismo, una crisis del patriarcado, una crisis de la desigualdad. O sea, la desigualdad está siendo agua por todos lados, valga la metáfora. Entonces tenemos, yo creo que valorar estos espacios. Y yo quiero agradecer a Esteban también y a toda la red, a todos los integrantes que el año pasado yo a PSOE en Brasil. Nos dieron la confianza. Yo creo que nos dieron la confianza y dijeron, estos chilenos, estos chilenos. Y aparte yo era la primera vez que participaba en la red, yo era integrante desde antes. Pero llegar a la primera reunión y decir, oye, vámonos para Chile, fue como decíamos que eché un poquito barça. Pero en realidad nos creyeron. Me creyeron. Nos convencí. Y le agradezco esa confianza porque en realidad yo mismo sabía en el lío que me estaba metiendo. Y lo sabía muy bien, pero es un lío que vale la pena. Yo creo que ese lío, meterse en estos líos, organizar, reuniones de este tipo, reunir tanta diversidad, reunir tanta ideología, reunir tanto proyecto político, reunir tanta experiencia, reunir tantos cauces, si lo ponemos como el agua, reunir tanto flujo, tanta energía puesta, digamos, de distintos colores. Y yo creo que eso es valorable. Entonces yo quiero agradecer también a toda la gente, agradecer a los académicos, a los estudiantes, particularmente a los estudiantes ayudantes que se sacaron la mugre durante toda la semana. Quiero que les den la parte. Particularmente a los estudiantes de Sociología, los estudiantes de Sociología, las estudiantes de Ingeniería Ambiental, que me ayudan todas las semanas. Por allá están. Le daten la mano, por favor, y los aplausos. Bueno, a los locos, los locos, ya les agradecí. Se fueron, estaban cansados. A los pueblos originarios, a los movimientos de retor, que aquí es un movimiento que también ha dado la lucha, al movimiento por el agua y los territorios. Gracias Camila por venir. Yo sé que hizo un esfuerzo, ahora se tiene que ir a otra reunión, porque está agitado. Ellos vienen de reunión y de reunión, porque eso refleja mucho lo que está pasando en el país. Hoy tenemos una crisis profunda. A la gente, digamos, de los medales de acá, al movimiento de los medales, a la gente del Valle Nonguer, que gracias a una amiga acá, de hecho nos vamos el domingo los que van al paseo, tenemos el paseo el domingo. Les quiero pasar el dato que aquí es cupo, que se quiere inscribir, que manda un correo además, para ir el domingo, digamos, a la caminata. Y que tenemos una pequeña sorpresa. Ya a los que, digamos, van a ir, les avise un poquito. Aparte de la caminata, tenemos un guía y aparte del día tenemos una pequeña sorpresa después para terminar con lo que se le llama una especie de baño de bosque. Es el lugar más lindo que tenemos acá en la zona. Un lugar precioso, digamos, de bosque nativo, así que están invitados. También a los otros movimientos, a NAPURI, que está presente. A la directora del Magíster de Investigación Social y Desarrollo, que gracias al Magíster, de hecho, Esteban, pudo estar acá. Hay que decirlo, todo el esfuerzo, digamos, de la Facultad de Ciencias Ambientales, desde el decano, los académicos, acá tenemos algunos académicos. Y todos, y todas, digamos. Agradecido, digamos, de esta reunión. Yo creo que, como Esteban dijo, ha sido bien intensa. Hay demasiadas cosas que decir. Creo que una semana se está haciendo costa. Yo creo que dos semanas también a los organizadores le gustaría. Así que, sin más que decir, yo les digo, nos vemos en la fiesta y el próximo año nos vemos en el año. El agua no se vende, el agua se defiende, el agua no se vende, el agua no se vende. ¡A defender, la tierra y el mar, el saqueo transnacional! ¡A defender, la tierra y el mar, el saqueo transnacional! ¡No al TVP! 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 ¡No al TVP Gracias por ver el video.